Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas la justicia y siete de espadas en una lectura de tarot. La carta de la justicia representa equilibrio, imparcialidad y toma de decisiones justas. Simboliza la necesidad de asumir responsabilidad por nuestras acciones y enfrentar las consecuencias. En el amor puede indicar la necesidad de equilibrar las relaciones, mientras que en el ámbito profesional señala la importancia de la honestidad y la ética en el trabajo. El siete de espadas representa la astucia, la estrategia y la evasión. Puede indicar la necesidad de ser astuto al enfrentar situaciones difíciles o la presencia de engaño y manipulación. En el amor puede sugerir la presencia de secretos o engaños, mientras que en el ámbito profesional puede indicar la necesidad de ser cauteloso y vigilante. Cuando estas dos cartas se combinan, sugiere la necesidad de enfrentar la verdad y tomar decisiones justas en situaciones en las que pueda haber engaño o manipulación. En el amor puede indicar la necesidad de confrontar las verdades ocultas y tomar decisiones basadas en la honestidad. En el ámbito profesional, sugiere la importancia de permanecer alerta ante posibles engaños y actuar con astucia para mantener el equilibrio y la justicia en el trabajo. La combinación de la justicia y siete de espadas enfatiza la importancia de la honestidad, la toma de decisiones justas y la astucia en la confrontación de la verdad. Es un recordatorio para mantener el equilibrio y la ética en todas las situaciones. Gracias por mirar.